En estos estudios nos encontramos en Santa Anita, específicamente en la asociación Nuevo Horizonte Industrial, donde el día de ayer un grupo de invasores ingresaron a este terreno intentando desalojar a una familia. Ambas partes ya se encuentran con las autoridades dando su testimonio, pero ahora nos encontramos con la hermana de la posesionaria de este lote, la señora Victoria Quispe. ¿Qué tal? Buenas tardes, señorita. Cuéntenos por dónde ingresaron estas personas. Los de ahí adentro salen por aquí, entran y rompen la puerta. Uno rompe la puerta y los demás van para allá, al cuarto de mi hermana, con palas y picos. Lo tratan de asustar a mi hermana y rompen la puerta, entran y sacan a mi sobrina. Y el otro muchacho que está rompiendo el candado, abre la puerta para que entran los demás gentes por la puerta. ¿Cuántas personas estaban en esta casa? He visto como 20 personas a más, porque no pude ver, contarlo mucho, porque empezaron a empujarme y me tiraron al suelo y me tenían ahí pisoteándome. ¿Y sus familiares? ¿Cuántos estaban aquí? Acá estaba mi hermana, mi sobrina y mi sobrino pequeños, que tenía uno de tres años y el otro de siete años. Y mi sobrina de 27 años. El lote que está al costado, por donde podemos ver, ¿quiénes son los dueños de este lote? Dice que es la señora Flor de María Vázquez Quispe, es la dueña. Ella dice que es la dueña del lote que está aquí. 22. Y la lote 23 es de mi hermana, que es Felicitas Quispe Ayala. ¿Hace cuántos años viene viviendo aquí? Mi hermana vive hace 25 años acá en posesionaria y todos los socios lo conocen. Y esas personas nos han dicho, cualquier rato nos van a sacar, muerta o viva nos van a sacar, pero nos van a sacar, no nos van a dejar vivir en paz. Hacemos un llamado a las autoridades para que puedan ver el caso de esta familia y quizás llegar a un acuerdo o a alguna solución la más saludable posible. Entonces, seguimos con ustedes, estudios. Gracias, Vanila.